El misterioso mundo que habita en el interior de nuestro planeta. En el vasto y misterioso mundo que habita en el interior de nuestro planeta, se esconde un reino de enigmas que ha desafiado la comprensión de los científicos durante siglos. A medida que exploramos las profundidades de la Tierra, nos encontramos con fenómenos asombrosos y preguntas sin respuesta que capturan nuestra imaginación. Hoy, desentrañaremos 11 poderosos enigmas que han desconcertado a la comunidad científica a lo largo de la historia. En nuestro viaje por descubrir los secretos del interior de la Tierra, recordemos que la curiosidad y el deseo de conocimiento son motores poderosos. Alentémonos mutuamente a explorar los misterios que nos rodean, a cuestionar lo aparentemente inexplicable y a mantener viva la llama de la investigación. Si eres nuevo en nuestro canal te invito a suscribirte, darle, me gusta, comentar y compartir este viaje de descubrimiento. Número 1. Las anomalías gravitacionales subterráneas. En las entrañas de la Tierra, se detectan anomalías gravitacionales inexplicables que desafían nuestras leyes conocidas de la física. Estas variaciones en la gravedad han desconcertado a los científicos, planteando interrogantes sobre la composición interna del planeta y su influencia en nuestro entorno. Número 2. Los sonidos misteriosos de las profundidades. Desde hace décadas, se han registrado sonidos en lo más profundo de la Tierra, tonos y vibraciones que desafían cualquier explicación lógica. ¿Qué fenómenos subterráneos podrían estar generando estos misteriosos acordes? Esta incógnita nos sumerge en un mundo de especulación y asombro. Número 3. Cámaras gigantes en el manto terrestre. Científicos han descubierto enormes cámaras de roca fundida en el manto terrestre, de proporciones colosales. Estas estructuras desafían nuestra comprensión de la dinámica interna de la Tierra, dejándonos perplejos ante la magnitud y el propósito de estas cámaras subterráneas. Número 4. Orígenes de los terremotos. Aunque comprendemos la mecánica detrás de los terremotos, el origen exacto de estos eventos sigue siendo un misterio. ¿Qué fuerzas desconocidas desencadenan estas violentas sacudidas subterráneas? Número 5. Fenómenos geomagnéticos desconcertantes. Los fenómenos geomagnéticos en el interior de la Tierra han desconcertado a los científicos, especialmente la reversión de los polos magnéticos. ¿Cómo y por qué ocurren estos cambios, y qué implicaciones tienen para nuestro planeta y su biosfera? Número 6. La materia oscura terrestre. Se ha especulado sobre la existencia de materia oscura en las profundidades de la Tierra, desafiando nuestras concepciones sobre la composición de la materia. ¿Podría haber vastas cantidades de esta misteriosa sustancia en el corazón de nuestro planeta? Número 7. Vida subterránea desconocida. A pesar de las condiciones extremas, se han descubierto organismos vivos en las capas más profundas de la Tierra. Este enigma nos lleva a cuestionar la posibilidad de formas de vida aún desconocidas que podrían habitar en un mundo subterráneo, desafiando nuestras expectativas sobre dónde podría surgir la vida. Número 8. La conexión entre el interior y la superficie. Una pregunta intrigante que aún persiste es cómo el misterioso mundo subterráneo está conectado con los fenómenos en la superficie. Investigaciones sugieren que eventos subterráneos pueden tener impactos significativos en la actividad volcánica, el clima e incluso la vida en la Tierra. Los procesos geodinámicos subterráneos podrían estar desempeñando un papel crucial en la regulación del clima a nivel global. Comprender cómo las actividades subterráneas afectan las condiciones climáticas podría ser esencial para abordar los desafíos del cambio climático en el futuro. La comprensión de esta conexión se presenta como un enigma crucial para desentrañar los secretos más profundos de nuestro planeta. Número 9. El núcleo de hierro fundido. En el centro de la Tierra, un núcleo de hierro fundido genera el campo magnético que nos protege de la radiación solar. Sin embargo, las dinámicas precisas de este proceso aún no están completamente claras. Explorar las complejidades de este núcleo ardiente es esencial para entender no sólo nuestra geodinámica, sino también la preservación de la vida tal como la conocemos. Número 10. Ruinas y estructuras subterráneas antiguas. Se han encontrado misteriosas ruinas y estructuras subterráneas que desafían la cronología de la historia humana. Estas construcciones subterráneas sugieren una posible presencia antigua y avanzada que podría haber habitado en las profundidades de la Tierra. ¿Cuál fue su propósito y cómo afectaron el desarrollo de nuestra civilización? Número 11. El agua en lo profundo. A pesar de las creencias convencionales, se ha descubierto agua en las capas más profundas del manto terrestre. Este hallazgo desafía las teorías establecidas sobre la distribución del agua en el planeta y plantea preguntas sobre el origen del agua en la Tierra. ¿Podría este recurso subterráneo tener implicaciones para la búsqueda de vida fuera de nuestro planeta? En el inexplorado interior de la Tierra, nos enfrentamos a un conjunto fascinante de enigmas que continúan intrigando a los científicos y aventureros por igual. A medida que avanzamos en nuestra comprensión, queda claro que el misterio subterráneo es tan vasto como el propio planeta que habitamos. Es imperativo mantener viva la llama de la curiosidad y la colaboración científica. Este viaje no termina aquí. Invito a cada uno de ustedes a unirse a la búsqueda del conocimiento, a participar en la conversación, compartir sus pensamientos y contribuir a la expansión de nuestra comprensión colectiva. Al suscribirte, dar like, comentar y compartir este contenido, te conviertes en parte de una comunidad apasionada que busca respuestas a los misterios más profundos de nuestro hogar, la Tierra. En este viaje por los misterios del interior de la Tierra, hemos explorado enigmas que van más allá de nuestra comprensión actual. Cada descubrimiento nos lleva a más preguntas, recordándonos que nuestro planeta, a pesar de su aparente familiaridad, sigue siendo un vasto territorio inexplorado. ¿Cuál enigma te impactó más? Deja tu comentario y sigamos explorando juntos, desafiando lo desconocido y celebrando la maravilla del mundo que compartimos. El misterio aguarda, y el descubrimiento nos espera. Hasta pronto.